Hola, soy Churney y hoy estamos en Call of Duty Modern Warfare 3. Sí, ha salido una nueva entrega de este Call of Duty. Juego de acción FPS de disparos multijugador y militar. De noviembre de 2023, que vamos a poder disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal. Gracias a las chicas y a los chicos de Activision España. Así que, verdad, muchas gracias. Y me voy a contar un poquito de que va este nuevo Call of Duty Modern Warfare 3. Dice, en la secuela directa del exitoso juego, Call of Duty Modern Warfare 2, el Capitán Price y la Fuerza Operativa 141 se enfrentan a la amenaza definitiva de ser criminal de guerra ultranacionalista Vladimir Makarov extiende su alcance por todo el mundo obligado a la Fuerza Operativa 141 a luchar como nunca antes. Así que, como digo, vamos a probar este nuevo Call of Duty. Tranquilito, abajo en la descripción dejaré el enlace del juego. Así que, si os mola, lo pilláis, lo jugáis y Santa's Paco. Así que, lo aprobamos aquí un ratito, tranquilito. Y venga. Bien, pues ya estamos in-game. A ver cómo se va a dar el asunto. Madre mía, esto se ve realista. Que te cagas, colega. Venga. Pistola de ascensión. Pues venga, va arriba. Buen gancho. Subamos. No tenemos que apostar aquí y intentar derribar a alguien, ¿no? Tenemos que localizarlo. Bravo está en la zona de descenso. Charly está en espera. Infrarrojos activados. Vamos en silencio. Bravo está en camino. Fuerte y claro. En posición. Este juego es de concentración total, tío. Tampoco puedo decir más, ¿sabes? Concentración táctica y venga. Bravo en camino. Equipos, Bravo está aterrizando. Avanzando. Alfa, Charly, ¿listo? Afirmativo. Equipos, podemos iniciar la fase 2. Copio. Ok. Voy a entrar. Despejado. Bajando la escalera. Lado sur. Tiradores, el enemigo está lanzando un pájaro en ataque. Envenido. Estamos atentos. Visores fuera. Movimiento ahí. Parece una transferencia carcelaria. No es ese. Síganme. Esperamos a que Charly entiende el fuego y nos dirigimos a la escotilla del patio para ingresar. Esperemos aquí. Equipos, Alfa en posición. Ok. Abulito. Carga activa. Charly, todo listo. Al cubierto. Listos. Tres, dos, uno. Ahora. Parece que la estamos liando. Esto es como cuando la caga en el Metal Gear. Tienes que poner el tape de cartilos como lujo. No salís por pata por lo mismo. El oro es mini. Clar knewjas. No salimos. Voy a explotar. Tienes en el primer piso. Tienes en el primer piso. Dependido. Despejado. 2, uno. Vamos a la escotilla para entrar. Esperamos en la escutilla, 2-1 Enemigos en camino, vamos bajo tierra Bravo, Alpha está en los túneles, ¿cuál es tu estado? Afuera de la sala de control, a la espera Copio, en la entrada, espera Equipos, prepárense, Bravo desenchufan Bien, apago en el tren, 2-1, ahora Equipos, Bravo tiene las llaves Entendido, aponten solo a los guardias Cúbranse con los prisioneros cuando se inicie potencia Entendido, solo a los guardias Me parece que a los prisioneros no le tenemos que dar Cuidado con los disparos, los prisioneros muertos no pueden amatinar Contacto Contacto Despejado Bloque de especado, bajamos Lo que despejado Evita a los prisioneros, 1-1, los despejamos en este momento Alpha 1, Bravo 1, abre 556 Obvio Alfa 1, Bravo 1, abre 556 Obvio Alfa avance, nivel X4 Contacto Despejado Alpha va al subnivel, vamos a rescatarlo La cinemática está muy guapa Si te la sarta pota pierde el tema de la trama Pero mola algún montón Espero que no me digan nada por el tema del copy Alpha está en el objetivo Ve hacia la bengala Tanto tiempo pasó, Iván Unidades identificamos a 627 Copio, abriendo 627 Tu plan fue perfecto Y esto es solo el comienzo Aún falta la ejecución Equipos, lo tenemos, avanzando en 30 Es un gran honor Comandante Makarov 6 años 22 días y 4 horas Me alegro de verlos, a ambos Lo que lograste desde esta celda La punta del iceberg Atención, les habla su comandante, Vladimir Makarov Clave SAR 9-0 Tengo las comunicaciones Pasen a la fase 3, fuera Vengan Iván Confío en que el plan de extracción está intacto Sí, comandante Subimos por el elevador y salimos por la puerta Simple es mejor Hasta cierto punto Contacto, ¡vamos! Andrei, preparate y vamos Alfa 2-1 a Charlie Comandante seguro, nos movemos a la extracción Atentos Entendido, en espera Alfa 1 subiendo Tenemos al comandante Preparen extracción, ¿sí? Atención, actividad arriba Actividad arriba Tropas en contacto Copiado, espera Los guardias están atacando a Bravo Subtiero esperar Llegarán prisioneros en un momento Para distraer a los guardias Es nuestra oportunidad Esperar aumente el riesgo Andrei ¿Quién manda en este hula? ¿Los guardias? ¿O los prisioneros? ¿Qué será? Los prisioneros Sí, Andrei Por eso los guardias necesitan armas Bien hecho, un solo Respondamos con acciones Vamos Estaciones, tenemos un nido con ametrallador activo en la torre de vigilancia Para Raptor Solicitando fuego inmediato Con el acorde de espanto Entendido Precibido Raptor en camino Raptor equipo serrestre Objetivo fijado Peligro cercano Entendido Disparos efectuados Disparos efectuados Box 2 Directo a blanco Objetivo de... Me parece que ya tenemos que escapar de aquí Eastway Eastway ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Tu cuerpo está activo! ¡Estamos allí! ¡Derrotémoslos y marchémonos! ¡Altuna para la extracción! ¡Altuna para la extracción! ¡Vamos a ver! ¡Venga rival! ¡Vámonos! Charly debía encargarse de ese helicóptero. ¡Era un problema que les correspondía solucionar a ustedes! ¡Vamos por el acantilado hasta el agua! ¡Nuestros barcos nos cubrirán! ¡Los habitadores en las paredes! ¡Inúrenlo! ¡A los bomberos! Tenemos que dar un salto épico. Nos tiramos por aquí por la rampa. Y venga, vámonos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Vamos al agua, pato! ¡Perfecto! ¡Hemos sobrevivido de puñetero milagro, tiene esta puñetera misión! ¡Joder! ¡Muy guapo! ¡No! ¡No! ¡No te tengo! ¡Señor! ¡Me voy a dar la mano, coño! ¡Que me voy a ahoga, carajo! ¡Vámonos ya de aquí! Pues vale, parece que lo has madeado por aquí La verdad es que este Call of Duty Modern Warfare 3 Está muy guapo, tío Gráficamente se ve muy bien Pero como digo, el juego está chulo Está bien Así que si os mola lo pilláis Y saltad pascua Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente